Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Museo Nacional de Antropología, el MUNA como cariñosamente le llamamos. Esta tarde estamos muy contentos de recibirles en nombre del Centro Cultural de España en El Salvador. Vamos a disfrutar de un concierto sin precedentes en nuestro país. Nos acompaña desde España María Toro Cuarteto, acompañada por el artista Antonio Miguel, el pianista David Sancho Mangas y por la baterista Naima Acuña. Esta es una producción del Centro Cultural de España en El Salvador y por supuesto con el apoyo del Ministerio de Cultura. Doy la palabra a nuestro director del Centro Cultural, Álvaro Ortega Santos, que nos va a dar la bienvenida. Gracias, Manuel. ¿Saben? Manuel Silenia para los primeros bancales, la voz de la radio tomada. Busquenla, que tiene programas interesantes. Miren, gracias por venir porque yo soy de un domingo por la tarde y no es fácil, pero yo les veo motivados. Y eso es una maravilla. Algunos llevan incluso esperando este momento varios años. Les cuento. En marzo del 2020, ¿recuerdan dónde estaban en ese momento? Publicábamos. Con una idea que nace en el flamenco y crece en el jazz, María Toro ha pasado años preparando el camino hacia un lenguaje propio que nos mostrará el próximo sábado 14 de abril, a partir del 5 de la tarde, en el Teatro Nacional de San Salvador, como parte las actividades del Salvador Jazz Fest y en una masterclass en la UFONIA, Escuela de Jazz y Música Popular. Eso publicamos en marzo de hace tres años. En ese momento, recordáis poco después, colapsó el mundo y se acabaron estas ideas y otras estupendas que teníamos previsto. Bueno, han pasado tres años, la vida continúa y podemos retomar algunos compromisos como este. Y es fundamental. Cuesta mucho trascender fronteras, que el producto salvareño circula por la región, nosotros lo intentamos y también cuesta muchas veces que otras ideas y otros procesos creativos tengan presencia en el país. Y en eso estamos nosotros, intentando generar esta integración. Hoy nos toca este aporte español y mucho más, porque es una propuesta que se nutre de diferentes ritmos y orígenes, pero que nos permite entre nosotros compartir, cambiar, crecer, incluso generar cosas nuevas. Yo no os voy a robar más tiempo porque no he venido a escuchar al cuarteto de María Toro y además tenemos la suerte de contar con una apertura estupenda a través de Triplicado. Muchas gracias a todas y a todos por venir. Gracias a todos. El director del Centro Cultural de España en El Salvador y por supuesto con el apoyo del Ministerio de Cultura. Doy la palabra a nuestro director del Centro Cultural, Álvaro Ortega Santos, que nos va a dar la bienvenida. Muchas gracias, Marvin. ¿Sabe, Marvin Sileja, para los que no votar es la voz de la radio tomada. Vos tendrá informaciones interesantes. Miren, gracias por venir porque yo sé que también con la tarde no es fácil, pero yo lo que hemos llevado. Si no es una maravilla. Algunos llevan incluso esperando este momento varios años. Les cuento. En marzo de 2020, ¿recuerdan dónde estaban en ese momento? Publicamos. Con una idea que nace en el flamenco y crece en el jazz, María Toro ha pasado años preparando el camino hacia un lenguaje propio que nos mostrará el próximo sábado 14 de abril, a partir de las cinco de la tarde, en el Teatro Nacional de San Salvador, como parte de las actividades del Salvador Jazz Fest y en una masterclass en la Escuela de Jazz y Música Popular. Eso publicamos en marzo de tres años. En ese momento, recordáis un poco después, colapsó el mundo y se acabaron estas ideas y otras estupendas que teníamos previsto. Bueno, pasado tres años, la vida continúa y podemos retomar algunos compromisos como este. Y es fundamental. Cuesta mucho atender fronteras, que el producto estadounidense circula por la región, nosotros lo intentamos, y también cuesta muchas veces que otras ideas y otros procesos creativos tengan presente en el país. Y en eso estamos nosotros, intentando generar este intercambio. Hoy nos toca este aporte español y mucho más, porque es una propuesta que se nutre de diferentes ritmos y orígenes, pero que nos permite entre nosotros compartir, intercambiar, crecer, incluso generar cosas nuevas. Yo no os voy a robar más tiempo porque hemos venido a escuchar al cuarteto de María Toro y además tenemos la suerte de contar con una apertura superna, claramente triplicada. Muchas gracias a todas y a todos por venir. Gracias a Álvaro Reyes, director del Centro Cultural de España y El Salvador. Queremos avisarles o queremos decirles además, que dice Conciertos en Redondo para el Desarrollo en el Centro Cultural y la Cooperación Española. Esta tarde no solamente se presenta María Toro con nosotros y nosotras, sino que también tenemos una fantástica, una espectacular banda de ella salvadoreña. Y empezamos este concierto. Damos la bienvenida esta tarde a Triplicado. 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 La bienvenida esta tarde a Triplicado. Todo lo que acaba de escuchar cultura. Damos la bienvenida esta tarde a Triplicado. Y de nuevo, muchas gracias. 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 ¿Someowano se llama Milos? ¿Someowano se llama Milos? De nuevo nos sentimos muy afortunados de estar en este escenario. Nos sentimos muy afortunados de estar en este escenario. De nuevo nos sentimos muy afortunados. Estamos acompañando abriendo y suaufent embedría todo porquea es una musicadora personal de suerte también. Y aparte, partimos creo que menos de 10 minutos hablando con ella y tiene un alma muy linda, pero la disfrute a ustedes también. Así que vamos a terminar nuestro punto de esta intervención. Nos encanta agradecer a la organización del evento, muchas gracias, nos han tratado súper bien. Y ese tema se llama Step 19. 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 Step 20. Step 20. ¡Gracias! 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 ...que esta tarde nos acompañan con su talento humano un aplauso para ellos Tal vez más agradece a los técnicos de sonido y también a Stage 5 Backline que también está con nosotros y nosotros que nos ha facilitado el Backline de primera calidad para nuestros músicos que nos acompañan esta tarde también un aplauso para René Figueroa que está capturando todos los documentos esta tarde cuatro a las posibilidades Y a ustedes, el aplauso también para ustedes que se apuntan para poder disfrutar de buena música, buen jazz y de cultura cada semana junto a nosotros y nosotras. Estamos casi listos, no me queda más que agradecerles y pedirles que nos acompañen esta tarde. Dejo el escenario porque en breves segundos está con nosotros María Toro Cuarteto. Con permiso. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches a todas y todos. Estamos muy contentas de estar aquí hoy en El Salvador por primera vez trayendo muchísimos muchísima música y con muchas ganas con muchas ganas con muchas ganas y gracias a la oportunidad que nos ha brindado el Centro Cultural Español. Muchísimas gracias por esta oportunidad de intercambio cultural, de cooperación cultural que es tan importante ¿no? Para perder las fronteras que nos ponen, que nos intentan poner a través de la cultura, la rompernos siempre. Y bueno pues nada, muy contento de los agradecidos también a la embajada, también a la EDI, al programa Cerca por traernos hasta aquí. Estamos en gira, seguimos también más adelante en Honduras, República Dominicana y Cuba. Estamos teniendo una experiencia muy bonita. Así que muchísimas gracias. Y bueno, vamos a seguir tocando nuestra música. Estamos haciendo pues los temas de nuestro último trabajo. Que metan un poquito pues diferentes músicas del mundo gracias a las experiencias que he tenido de vivir en distintos países. Un poco de flamenco, pues lógicamente porque venimos de España. También un poco de folclore de Galicia, que es de donde vengo yo. Y música popular brasileña. Bueno, pues estoy muy bien acompañada por aquí ¿no? ¿Qué tal? ¿Sí no? Pues un fortísimo aplauso por favor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Antonio Miguel. Gracias. Antonio Miguel. ¡Gracias! 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 La 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 Ay 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 la 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 Y la 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 Y la 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 Bueno, pues les gustaría compartir un poquito del folclore de mi tierra, con una canción tradicional del folclore de Galicia, yo me crié, bueno, a pasar aquí la jefa máxima viene de la misma ciudad que vivo yo, de Puebla. Bueno, pues aquí era una niña muy pequeñita y, bueno, pues mi familia tenía la taberna de Ibar, estaba mucho ahí, era un lugar de encuentro y entonces la gente venía y traía sus instrumentos y se olvidaba de sus miserias y cantaban canciones y bueno, pues ahí en ese ambiente tuve mis primeros contactos con la música y con el folclore y bueno, pues que voy a cantar una canción que aprendí en esa época, pues es de nuestra loca visión de la música. Muchísimas gracias. 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 Si fuera con un montón de discos si os apetece y si no os quiero daros un abrazo y un saludo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.